Este episodio es auspiciado por Galenica Cosmetics, un nuevo concepto de cosmética para el cuidado de la piel y en la firme apuesta por un estilo de vida saludable desde España para el mundo. Galenica Cosmetics, cuida tu piel despertando sensaciones. Galenica Cosmetics es el health partner de la Real Federación Española de Natación. Visita galenicacosmetics.com, suscríbete al newsletter y además obtendrás un descuento del 10% en tu primer pedido. Galenica, despertando sensaciones. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, y el día de hoy tenemos un nuevo episodio en Podcast Ambista. Todo el mundo sabe que todas las marcas, todos los diferentes campos en el mundo de los negocios están inmersos en el marketing online, en el marketing digital, la social media, etc. Y uno de ellos es el fashion, las grandes marcas, todo lo que es la elegancia y todo esto, no son ajenos. Es por eso que el día de hoy vamos a conversar acerca del fashion y el marketing. Es por eso que estamos con una especialista en este campo que se llama Luna Vega, que nos acompaña desde Barcelona, España. Ella es original de Francia y habla muy bien el español. Entonces, vamos a conversar con ella el día de hoy. Luna, ¿cómo estás? Saludos desde Boston. Muy bien, gracias Juan Carlos para invitarme en el show. Cuéntanos, Luna, a los oyentes de Podcast Business un poco acerca de ti. ¿De dónde eres? Yo ya mencioné que eres de Francia, pero cuéntanos un poco a qué te dedicas en la actualidad. Sí, bueno, verdaderamente, bueno, vengo de Nueva York. Hace 13 años que yo he vivido ahí y mi especialización es el e-commerce de moda. Y bueno, esos días estoy dedicando mi tiempo a ayudar varias marcas de lifestyle e-commerce con su esfuerzo de marketing y también a través de un programa de acelerador que tengo que se llama e-commerce Academy para las entrepresas. Y finalmente, estoy también montando mi propio negocio de e-commerce. Entonces, bueno, tengo mucho en mi plato. Genial, o sea, el tema del fashion va con el e-commerce de la mano. Cuéntanos un poco, este tema del fashion, de la moda, no es ajeno, como lo mencionaba en el inicio al digital market. ¿Cómo crees tú que las empresas famosas han incrementado su presencia online? ¿Qué estrategias consideras que ellos han implementado? Por ejemplo, Polo Rufflonen o no sé, alguna otra que se dona a Karan New York. ¿Cómo crees que estas compañías han implementado la presencia online? Bueno, esas compañías verdaderamente la única razón que ahora tienen mucho éxito es porque ellos empezaron antes del online, ¿no? Pero hay muchas nuevas marcas que hacen mejor negocio de e-commerce que ellos. Pero la cosa verdaderamente más importante en el mundo del fashion e-commerce es enfocarse sobre el mensaje de la marca. Y verdaderamente entender quiénes son sus clientes. Y hay muchas marcas que no entienden eso. Tienen una idea general y es demasiado general. Entonces, las marcas famosas conocen los motivos emocionales de sus consumidores y están capables de incluir en sus mensajes de marketing que de la imagen, las fotos y las palabras que utilizan, sabe cómo atraer a sus usuarios. Y eso verdaderamente es el primer ingrediente que se necesita para tener una marca de confianza. Porque cuando empiezas en la moda y, bueno, en e-commerce, tener que la gente necesita tener confianza en tu marca. Y eso es la primera cosa que es la más importante. Ese es el tema vital, o sea, el tema de la confianza de que ellos brindan a través de la imagen, estas famosas marcas en general. Ahora, ¿tú crees que con el incremento del e-commerce, crees que aún la gente va a probarse a los malls la ropa y los compra ahí o eso ya cambió? Porque hay un fenómeno que la gente va, por ejemplo, a las tiendas, observa la zapatilla o el vestido, en este caso, por ejemplo, un vestido, unos tacos, unos tacones para las mujeres. Los observan, pero lo compran online. ¿Tú crees que todavía existe eso o la gente todavía va y se prueba los vestidos, si les cae bien, si les hace match en sus cuerpos o qué sé yo? ¿Tú crees cómo vas? ¿Cómo ves ese tema? La gente le gusta ir a la tienda. Eso no pienso que se va a ir verdaderamente. No va a cambiar. Pero lo que está pasando es que las marcas saben que ahora hay más enfoques sobre la experiencia de ir a la tienda, ¿no? Entonces, tienes razón, hay mucha gente que van, bueno, hasta Best Buy, que no es fashion e-commerce, ¿no? Van a ver las teles o los equipos y después lo compran online. La misma cosa está pasando con la ropa. Por eso, la marca que tienen mucho dinero, la marca es grande, lo que hacen es Omnichannel. Y lo que quiere decir Omnichannel es que puedes ir a ver y descubrir nuevas cosas y enseñarla. Y después, si ves que hay algo que te gusta, lo puedes comprar online. O si no hay tu talla, puedes pedir a la cajera de pidarte el... La talla que te quiere. Exacto. Y te enviártelo y lo puedes comprar ahí. Entonces, verdaderamente hay muchas oportunidades ahora para los negocios más pequeños también. Porque, bueno, es claro que tener una tienda cuesta más dinero. Pero si tienes un niche y sabes bien a qué mercado te interesa, puedes lograr tener mucho éxito. Pero lo que pasa ahora es que, bueno, todo es que moda es súper saturado, ¿no? Y por eso es que es un poco más difícil para los negocios más pequeños. Pero hay oportunidad porque, verdaderamente, los negocios más grandes no tienen tan enfoque, ¿no? Es, bueno, fast fashion y high luxury. Es un poco de todo. Pero si tú sabes que quieres hacer ropa para, no sé, chicos que les gusta el camping, ahí hay oportunidad. O mismo, gente que les gusta el cycling también. Y, bueno, la marca pequeña que entienden eso, esas son las marcas que tienen mucho éxito. Bueno, te cuento que una experiencia que yo encontré, igual, fui a probarme unos zapatos, unas botas. Y la mujer, como tú dices, le dije, no tengo, quiero estas botas, pero no tengo, no está el número. Me dijo, no importa, dame tu dirección, la modelo y todo, y te lo envío a tu casa. O sea, fue en presencia, pero me enviaron online. Lo cual, pues, me hizo, me puso contento porque también se preocuparon por mí. Ahora, Luna, cuéntanos un poco. Seguramente tú conoces mejor que yo el tema de fashion en los Estados Unidos. ¿Qué opinas de las marcas, por ejemplo, como la fashion también, como las Second Time Around o la Rulalala? ¿Qué opinas de este mercado fashion? Porque es un mercado como de consignación, que no es tan fancy, que no es tan fancy, por ejemplo, como un, este, como Prada, qué sé yo, pero es un mercado bastante interesante. Por ejemplo, acá en Boston y seguramente en Nueva York tú lo viste, el Second Time Around y el Rulalá tienen éxito genial. ¿Qué opinas acerca de ese mercado fashion? Porque son ropa muy bonita, por cierto. Pienso que eso va a continuar a crecer porque hay mucho enfoque ahora sobre el sustainable fashion y entonces mucha gente no quiere comprar tanto como antes. Quiere comprar menos cosas, pero comprar de mejor calidad. Entonces hay muchas, muchas marcas ahora que están haciendo eso donde tú puedes tener un membership y te envía ropas que tú puedes poner, bueno, algunas veces y después la puedes enviar otra vez y te envía nuevas ropas. Y lo que haces es que estás probando diferente ropa y nada más, bueno, tienes como un membership al closet de esa gente. Y Second Time Around y Rulalá es un poco, bueno, el mismo concepto, pero ahí la diferencia es que tú vas y, bueno, tú puedes entregar tu ropa para dinero o entregar tu ropa para otras ropas y etcétera. Puede ser un canto. Sí. ¿Te gusta esa idea o no? Sí, me encanta porque yo sé, estando en el mercado y las tendencias que hay ahora, hay más enfoque en todo que es reciclaje. Claro. Y además la gente no compra como compraba antes y por eso que marcas más grandes de fast fashion ahora están teniendo más problemas porque, bueno, la gente no quiere gastar tanto dinero en ropas como antes, pero si quieren gastar, le gusta, como he elegido, cosas que saben de más lujo si quieres, ¿no? Y también la gente quiere saber de dónde viene su ropa. Por eso hay compañías como Everlane que viene de San Francisco que tiene transparencia de 100% de dónde están hechas las ropas. Y entonces la gente sabe, bueno, qué tipo de material están utilizando y también tiene una idea de dónde se fabricó la ropa y hasta fotos de la gente. Porque se sabe que el mundo de fast fashion es un mundo que es un poco más, no sé, ¿cómo se dice? It's a little dirtier, ¿no? Un poco complicated. Sí, exacto. Y bueno, por eso la gente le interesa más a ayudar negocios que tienen más moral, ¿no? Claro, que trabajan con el tema de la ética. Exacto. Es interesante, por ejemplo, y es cierto, muchas de las grandes marcas también tienen su marca on the side, con otro nombre. Entonces la trabajan tipo outlet y es ahí donde llegan a otro público que no pueden llegar cuando la otra marca es muy cara. Es bien interesante. Ahora, por ejemplo, tú sabes que acá en Boston hay muchos pequeños negocios, muchos pequeños negocios, muchas boutiques fashion, que no son conocidas las marcas. Por ejemplo, tú puedes caminar y ver Juan Carlos Boutique. Y es sumamente elegante. ¿Cómo aplicar una estrategia de marketing o de e-commerce o social? Por ejemplo, en este tipo de pequeños negocios, porque dices, Dios mío, este es sumamente caro. Por ejemplo, en Newberry Street es una calle muy, muy, muy expensive. Entonces la gente, el pago del alquiler, la ropa que venden, la marca no es muy conocida, pero son pequeñas boutiques que tienen sus clientes leales. ¿Cómo aplicar una estrategia de marketing en ellas? Bueno, la primera cosa que necesita es un sales funnel. Es algo que hay muchas marcas que no hacen. Porque lo que no entiendes es que pasan mucho tiempo a traer tráfico a su página web, pero después es que la gente no compra. Y la realidad es que los clientes, y además ahora que hay tanta saturación, le costa como ocho interacciones con la marca antes de comprar. Entonces la cosa más importante es de conseguir los e-mails de los clientes potencial. Y lo que pasa es que, bueno, la marca es más pequeña, bueno, el problema es que hace un poco de todo y no tiene ni enfoque. Y después ve que nada camina verdaderamente y, bueno, se pierde un poco exacto. Entonces, sí, entonces, bueno, realmente lo que se necesita hacer es, bueno, a mí me encanta influencer marketing. Y te voy a decir por qué. Bueno, sí, puede costar un poco caro, bueno, dependiendo de con quién vas a trabajar. Pero la razón por qué hay muchas oportunidades es porque también estás cogiendo reviews de esa gente y te ayuda con tu nombre. Porque si la gente va sobre tu website y ve que otros, y además influencer, ha probado tu ropa, eso te va a ayudar. Y además es más un word of mouth marketing donde ese influencer te va a atraer su audiencia. Y, bueno, la cosa es que cuando esa gente de lo influencer viene sobre tu página, tú necesitas tener, como yo decía, una página donde la pregunta que la gente te entrega su e-mail para enviarle algo gratis o un descuento de su tienda. Eso es necesario. Y, bueno, si no se hace, es súper difícil para una marca de tener ejito porque lo que va a pasar es que ellos van a pasar mucho tiempo y mucho dinero tratando de coger tráfico sobre su website. Y no van verdaderamente a tener clientes porque, como te dijo, la gente va a ir una vez sobre tu website y nunca van a regresar. Y también necesitas Facebook retargeting. Y Facebook retargeting es, bueno, si alguien fue en tu página web, lo van a encontrar otra vez sobre Facebook y le van a poner tu website para que esas personas regresen, ¿no? Y verdaderamente es importante tener una conexión con esa gente y eso se hace con los e-mails porque hay tantas, tantas cosas, ¿no? Y se puede comprar tantas cosas ahora que si tú no tienes una relación íntima con tus clientes, es súper duro. Claro, interesante. O sea, el pequeño negocio, tú sugerirías que siempre la data, la información de los clientes le da. Exacto. Es muy importante. Y, bueno, funciona también en los pequeños negocios, en las pequeñas boutiques, fashion, por ejemplo, el boca a boca. Ahora, Luna, ¿qué recomendaciones le darías a los pequeños, a los negocios en general, fashion? ¿Recomendaciones deberían estar en todas las redes sociales? O sea, por ejemplo, una boutique, la boutique Luna Vega acá en Boston debería tener Pinterest, Instagram, Twitter, Facebook, Google, YouTube, etcétera, etcétera. ¿Deberían tener o crees que deberían separar cada una de ellas? No, no, eso me da risa porque hay mucha gente que dice que sí necesitas estar sobre todas las redes sociales, pero eso es no verdad. Porque, bueno, eso es como he dicho en principio, que necesitas saber quién son tus clientes y dónde están pasando el tiempo. Si estás vendiendo fashion, entonces Instagram tiene más oportunidades ahí porque la gente pasa más tiempo sobre Instagram, ¿no? Twitter y las otras redes verdaderamente no los necesitan. Facebook, bueno, Facebook es bueno porque es donde puedes hacer mucha publicidad y atraer gente, ¿no? Pero lo que es más fácil es tener un, planificar algo que se puede sobre, that you can sustain, no sé cómo se dice en español. Ser consistente, steady. Exacto, exacto, porque si no tienes contenido consistente, es muy difícil. Entonces, más fácil de tener nada más una cuenta sobre Instagram y poner imagen una vez al día o dos, tres veces a la semana, estar consistente. Y también tener campañas, que sea campañas con influencers o campañas de Facebook o lo que sea, para estar seguro que siempre tienes tráfico que está descubriendo tu marca. Eso verdaderamente es la cosa más importante. Y finalmente, tratar de no, tratar de no tener demasiados productos. Es mejor hacer publicidad nada más sobre uno o tres productos que tratar de tener 50 productos y vender los 50. Porque es demasiado online, verdaderamente lo que camina más es cuando la gente no tiene tanta opción. Porque así es más fácil de enfocar su atención sobre un producto y hacer que ellos van a comprar ese producto. Eso es muy cierto, tener demasiados productos. Primero que es, tienes ahí el stock que no se mueve, la logística y es un costo ahí que a veces no tiene retorno. Pero es verdad, cuando te enfocas solamente en tres o cuatro, es mucho más fácil que la gente. Inclusive tú ganes mucho más. Exacto. Ahora, cuéntanos un poco, Luna, dónde te pueden encontrar. Cuéntanos un poco acerca de la Academy que tienes. A qué se dedique específicamente. Déjanos tu página web, etcétera. O sea, dónde te pueden contactar. Sí, entonces mi página web es lunavega.net. Y bueno, estoy consultadora para diferentes marcas de lifestyle. No moda específicamente, pero bueno, lifestyle brands. Y también, bueno, y también tengo otro sitio web que se llama e-commerce academy. Y entonces sobre ese sitio lo que estamos haciendo es educación de e-commerce y marketing para los negocios que son más pequeños. Y hice un partenario con un chico de I Love Fashion Retail, que es su compañía, porque teníamos el mismo problema que hay muchos clientes que tienen negocio más pequeño que no podía gastar, no podía trabajar con nosotros porque costaba demasiado. Entonces lo que hicimos es darle la opción de aprender ellos mismos y darle todos los conocimientos para un membership fee. Interesante. O sea, si no puedes pagar, de repente mejor aprende con ellos. Exacto. Interesante. Ok, Luna, este, nada, muchísimas gracias por... Thank you for having me. Ok, soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias. Este episodio es auspiciado por Galenica Cosmetics, un nuevo concepto de cosmética para el cuidado de la piel y en la firme apuesta por un estilo de vida saludable desde España para el mundo. Galenica Cosmetics, cuida tu piel despertando sensaciones. Galenica Cosmetics es el health partner de la Real Federación Española de Natación. Visita galenicacosmetics.com, suscríbete al newsletter y además obtendrás un descuento del 10% en tu primer pedido. Galenica, despertando sensaciones.